¿Por qué si los afganos tienen como destino final Estados Unidos paran en Colombia? Esa pregunta de uno de nuestros seguidores la vamos a responder en este video. Lo primero que deben saber es que Colombia es uno de los 13 países que acogerán temporalmente a ciudadanos afganos que huyeron de su país luego de la retoma de los talibanes. La razón de esta colaboración tiene que ver con temas logísticos y administrativos, pues el país gobernado por Joe Biden no tiene la capacidad para poder tramitar todos los documentos migratorios que se necesitan de ese flujo tan grande de refugiados que van a llegar al país. Esto quiere decir que mientras Estados Unidos se prepara bien para recibir a los afganos, porque no solo tiene que preparar lo de los documentos migratorios, sino también cuadrar presupuesto para garantizarles viviendas, servicios médicos, alimentación y permisos de trabajo, Colombia con otras naciones como Costa Rica, México, Chile y Canadá, por ejemplo, van a acoger a estos ciudadanos temporalmente. Y finalmente, como ya les habíamos contado en otro video que pueden encontrar ahí en nuestro feed, los afganos en Colombia tendrán libre movilidad, pero no podrán ni estudiar ni trabajar. Y por ahora no se sabe la fecha exacta en la que llegarán al territorio nacional. Si quieren mantenerse al tanto de todo lo que pasa con la llegada de los afganos a Colombia de otras noticias del mundo y de nuestro país, visiten www.pulso.com o síganos en cualquiera de nuestras otras redes.